Si no a lo largo de todo el torneo, la falta de definición. Y aquí viene el gol, el Kukis Juárez remata de cabeza a los 79, faltaban 11 para el final. El centro que es proyectado desde el sector izquierdo y el cabezazo aprovechando una mala salida del guardameta Daniel Viteri. Vemos la acción, Matamba que va sobre la marca de Carlos Alberto Juárez y el cabezazo que se...